Hola gente linda, ¿cómo están? Buenas tardes. Acá estamos nuevamente tratando de hacer algo como para despejarnos un poco. La verdad que esto se está tornando bastante aburrido, ya prácticamente no sabemos qué hacer porque nos avasallan las ganas de ir a pescar, a tirar de un tiro, a navegar aunque sea un rato, tomar un mate en la isla si no se puede pescar, no sería lo más importante, aunque sea ir arriba a despejarnos un poco pero tampoco se puede hacer. Así que bueno estamos acá como sacándonos los pelos y viendo qué podemos hacer en esta cuarentena que lamentablemente se está expandiendo demasiado y creo que va para largo, así que nos entristece muchísimo cada vez que escuchamos las noticias, que todo el tiempo son malas, pálidas, que no hay agua, que si abren las puertas, la forma que abran no va a haber agua, se están secando cada vez más los ríos, así que lamentablemente es todo pálida y esto va a ir para muy largo, así que lamentablemente tenemos que buscar qué hacer en casa. Lo que voy a hacer, con unos cubre asientos viejos que tenía del auto en cuerina verdad, lo desarmamos, sacamos las partes de acá del medio, para que ustedes vean, son esta parte del medio sacando de los laterales y cortamos estos rectángulos así. ¿Qué es lo que quiero armar? Básicamente es una mochila o una funda para escopeta, para que se entienda, ¿verdad? tipo rectangular donde yo pueda, va a quedar tipo cartuchera, para que ustedes tengan una idea, una funda original para guardar escopetas, pero me va a servir para todas mis armas, si yo quiero llevar la escopeta va a tener un compartimento en el medio donde yo voy a poder poner el caño y la culata, si quiero llevar mi rifle con la mira, va a entrar perfecto, si quiero llevar la carabina también va a entrar perfecto y eso es lo que quiero hacer, una funda que me sirva para todas mis armas, para la que quiera llevar a la isla va. Así que bueno, eso es lo que quería comentarle, así va a iniciar este vídeo con el comienzo de este proyecto que quiero hacer, lo vamos a hacer todo cosido a mano y le voy a ir mostrando paso a paso. Gente, así que espero que les guste, acá también tenemos me estaba haciendo, me puse a hacer la desfasada y no sabía qué hacer, hicimos una ¿cómo es? una anclita para el bote y como el piragón es bastante más largo de la punta ¿no? por ahí si queremos pescar con espinelle que se lleva la boya y hay que alcanzarla, también me va a servir como para estirar y poder alcanzar la boya. Y aparte de eso, por ahí uno no está seguro si se atuvo bien la lancha, si no se le va a ir con la acorrentada, qué sé yo, con este aparato uno lo tira, lo envuelve en un árbol y si se zafa va a ir arrastrando, en algún momento se va a trabar y no se va a ir tan lejos. Así que bueno, quería mostrarle esto, lo hice con un con un eslabón de cadena, pedacito de hierro, creo que del 6 no tengo muy bien eso y simplemente unas puntitas dobladas con un poquito de punta, una pintadita y quedó, la verdad quedó muy bonita. Así que, bueno gente, tenemos muchas cosas para hacer, tenemos la pala de, queremos hacer también el botador que ya mi amigo, mi amigo Javi, el dueño del rancho, me trajo la palita, así que Javi te mando un abrazo muy grande y gracias amigo, así que ahora tenemos que conseguirle el fierro, el, cómo es, el, el palo que va a ser el, digamos la caña, verdad, y bueno, y armarla, así que también se lo voy a estar mostrando cuando la arme. Así que gente, bueno, este video comienza así, vamos. Bueno gente, ya tenemos todo cortado, los tramos que van a ir, que van a ir, más o menos, estos son los cuatro retazos que me quedaron, verdad, son cuatro, son dos para cada lado, es decir, va a quedar más o menos de un metro tres, un metro cinco, que es lo que mide el arma, verdad, y del ancho más o menos de 30 centímetros. Es decir, una cartuchera que va a tener el cierre de ambos lados y se va a usar así, verdad, y va a ir como tipo mochila, para que tengan una idea, para que supongan, sé que no tengo el auto, me quiero calzar, va a quedar acá tipo una guitarra, y lo vamos a usar tipo mochila, para llevarlo cómodo y poder trasladarlo a todos lados. Va a ser cuadrado, para que no se sepa que va a un arma, bueno, el que entiende más o menos va a ser, pero no va a ser tan fácil divisar que es un arma, ¿no? Como las otras cartucheras que vienen, que vienen con la forma del arma. Entonces, bueno, vamos a ir armando y le vamos a ir mostrando, seguimos. Bueno, gente, este sería la parte del primer paño, la costura, que está hecha a mano, gente, ¿eh? No tenemos una regla, no tenemos una máquina que te lo lleve derecho, ve a mano. Y este sería del otro lado, está así al revés, se lo ve bien parejito. La línea de la costura no se va a ver, así que no nos preocupa tanto la línea de la costura, porque eso va a quedar todo adentro, ¿verdad? Lo que quede bien ajustado, para que después no se vaya a abrir ni nada de eso. Así que bueno, este sería el primer paño, porque eran cuatro paños los que sacamos. ¿Se ve? Este es el primer paño, que va a ser el largor de la escopeta. O del rifle, o lo que sea, del rifle, más que nada, porque la escopeta va en dos partes. Y ahora vamos a coser el otro paño, la otra parte, ¿verdad? Que es la tapa, digamos. Y bueno, después le vamos a hacer los bordes, donde van ahí los cierres. Y bueno, de ahí vamos a ir progresando de a poco y le voy a ir mostrando. Así que vamos, seguimos. Bueno gente, esta sería básicamente la idea. Ya armamos los dos paños. Ya están armados los dos paños, ¿se acuerdan que eran cuatro pedazos? Esta es básicamente la idea. Rifle. Se abre, ¿verdad? Con el cierre. Se cierra. Esta sería la otra tapa. Cierra, ¿verdad? Esto va a quedar mucho más armado, porque se le pone como una goma espuma, algo que lo endurezca, le dé la forma, ¿verdad? Porque esto es grandito. Entonces, ahora vamos a coser lo que son los bordes. Estos van a ser los bordes que van a ir los laterales de la parte de acá atrás. Que ya los tenemos medio cortados. Después vamos a definir bien el grosor. Y acá adelante, donde va a ir el cierre. Después, en la parte de atrás, una vez que quede todo armado, que tengamos la parte de adentro armada y que esto quede bien armadito, van a ir las lingas que van a ser tipo mochila, ¿verdad? Que se le puedan usar algún bolsillo o lo que fuere. Ahora, ya les voy a mostrar cómo es... Esta es la escultura que quedó, para que ustedes vean. Queda bien firme. ¿Cómo la hago? Se marca, se corta primero parejo. Se marca con una lapicera. Y se va pasando la aguja. Yo ahora se les voy a mostrar bien en detalle para que ustedes puedan copiarlo y puedan hacer lo que ustedes quieran. Queda muy fuerte. Si quieren coser cuero, cuerina, tela, queda muy fuerte, muy linda y muy por el lija. Aparte, queda muy como una costura de máquina de coser. Así que, bueno, gente. Voy a tratar de armar esto. Vamos a ver qué le ponemos al medio para que quede más colchonada. Y les seguimos mostrando. Vamos. Bueno, gente. Esto se hace así. Acá tenemos el otro pliegue, digamos. El borde, que va a ser la parte de atrás. Se lo pone bien escuadrado. Yo marqué acá. Lo marqué con una lapicera para ir parejito. Pasé la aguja de lado a lado. Y se ponen los dos juntos, ¿cierto? Los dos parejos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pasamos esta para aquel lado. Miren lo que yo voy a hacer. Hacemos dos, tres puntitos. Traten de que sea bien parejito a la altura de la... Ahí donde está la lapicera marcada. Así le queda parejito, ¿ves? Yo lo voy a marcar a medio centímetro ahí. Lo paso para el otro lado. Primero vamos a hacer una costura común. Más o menos le calculan. Hacen así un tramo. Un tramo lo hacen con una sola... Con un solo hilo. Bien parejito por donde va el... Por donde va la lapicera. Ahí está. Ahí tenemos un hilo. ¿Ve cómo queda? Un punto, dos puntos, tres puntos. Y de este lado no se ve porque es negro. ¿Pero se ve? Bueno, ahora vamos al segundo hilo. El segundo hilo va a completar la acción del doble hilo. ¿Entienden? Acá tenemos. Acá está vacío. Entonces. Pasamos para... Pasamos para aquel lado. Y volvemos a pasar para este lado. Y ahí vamos a completar. Ahí vamos a ir completando. Acá. Este que falta acá. Se completa ahí. Y ahí va quedando... Ahora, por este... Va por los mismos huequitos que... Por los mismos huequitos que tenía la otra costura. Entonces. El que... Ve que ahí se va cerrando la costura. Veníamos por este. Y vamos a ir completando. ¿Ve que va vacío ahí? Ahí lo completamos. ¿Se ve? ¿Cómo queda completo? ¿Se logra ver ahí? De este lado no se lo puedo mostrar porque es negro. Entonces ahora volvemos a pasar para otro hilo. Volvemos a hacer paso por paso. Y por atrás venimos completando con el otro. Va un punto vacío, un punto vacío. El otro hilo completa el punto vacío. Y va rellenando los puntos vacíos que el otro dejó. ¿Se entiende? Entonces le va a quedar igual que una costura de máquina. Ahí se logra ver. Lo que pasa es que con la piscera medio que no se va a ver. Y queda todo totalmente ajustado. Así que bueno gente. Ahí tenemos ya... Esta va a ser la parte que va a ir acá atrás. ¿Me entiendes? ¿Se entiende? Esto va a quedar así cuando abramos. Con el cierre, ¿verdad? Ahí ya va a ir tomando forma. Así que bueno. Vámonos más. Seguimos. Seguimos. Bueno. Ahí seguimos. Así estaría quedando. La verdad que está dando mucho laburo gente. Esta sería la parte de arriba. Esta sería la tapa que va a ir en la parte de abajo. Cuando la abramos. Va a quedar así. La arma adentro. Esto va todo sellado. El cierre por acá. Por este lado. Y bueno. Le pondríamos las cositas como la mochila. ¿Verdad? Faltaría eso. Así que básicamente es esto. O sea. Para que tengan una idea de cómo va a quedar. Así que le vamos a seguir mostrando. Vamos. ¿Cómo están? Buenas noches. Acá seguimos con el proyecto que estamos haciendo. La fundita de escopeta. Quiero que ustedes vean. Acá ya tenemos pegado la tapa. ¿Verdad? Acá vamos con la costura. ¿Ven? ¿Ven cómo queda? Esta es la costura de una sola aguja que pasó por este lado. Ahora la segunda aguja va a ir completando la acción. A ver si se ve. Pasa por el mismo hueco. Pasa por aquel lado. ¿Ven cómo va a tapar? Va a tapar el punto que no se hizo. ¿Ven? Ahora sale otra vez por acá. ¿Ven que acá falta un punto? Lo completa la atracción. Y por el otro lado. No se lo puedo mostrar porque es oscuro. Pero hace exactamente lo mismo. Tapa el punto que falta. La segunda aguja. ¿Verdad? Ahí. No sé si se logra ver. Acá falta un punto. Y entonces esta aguja lo tapa. Ese es el punto. Para que se den una idea. Para que se den una idea. Hay mucha gente que la conoce. Es la costura con doble aguja. Sería dos agujas. Entonces. Una pasa por un lado. La otra para el otro. Una pasa por un lado. La otra para el otro. Y se va haciendo así. El que quiera hacer. Se puede hacer la costura india. Que es la que lleva arriba de la cruz. Que es generalmente la que se usa. En termos. En equipo de mate. Esas cosas de cuelos artesanales. Pasa. Las dos. Arriba se cruzan. Vuelven a pasar. Arriba se cruzan. Y vuelven a pasar. Esta no. Esta es simplemente. Pasan. De lado a lado. Y va quedando la costura cerrada. ¿Me entienden? Le explico esto. Porque la vez pasada. Yo le expliqué. Quizá lo confundía muchísimo. Porque yo paso primero una aguja. Y luego vuelvo a tapar. Punto por punto. Porque estoy trabajando con una sola aguja. ¿Verdad? Así que. Este es. Lo que. Ya está prácticamente terminada. La que sería la tapa. ¿Se ve? ¿Cómo está quedando? Ahí está unido. Acá está unido. Acá está unido. ¿Ves? Acá está unido. ¿Se ve? Está quedando bastante prolijo. Ya está terminada. Ahora lo que vamos a hacer. En esta parte. Se pone la goma espuma. Que se la voy a colocar dentro de un ratito. Y ya le voy a ir mostrando. Acá tenemos. Donde se puede. Ver bien. Las partes que están unidas. De lo que era. En sí. El pedazo este. De cuelina. Así que le voy a ir mostrando. Y. Para que ustedes vayan viendo. Y nos vemos en otro rato. Seguimos. Bueno gente. ¿Cómo les va? Acá seguimos con lo que es el proyecto de la funda para la escopeta. Ya colocamos lo que son los agarres para ponernos en la espalda. Tipo mochila. Acá adentro. Va a quedar así. Ya lo estamos agarrando. Ya se va tomando lo que es la parte de la goma espuma. A la funda. ¿Verdad? Y estamos en decisión de ponerle del otro lado. Algún bolsillo. Algo grande. Como para que quede. Para poner los balines. O para poner los papeles de la escopeta. ¿Verdad? Así que. Vamos a dejar este video acá. En esta parte. Y vamos a hacer la primera parte. No se pierdan la segunda. Me queda conseguir los cierres. Que todavía se me está dificultando bastante. Porque son cierres bastante largos. Por eso. He decidido dejar acá el video. Conseguir los cierres. Y hacer la combinación del video. Con la funda terminada. Y probando el arma. Para ver como queda adentro. Y puesta en la espalda. ¿Verdad? Así que. Quiero mandar un saludo muy grande. A todos los suscriptores. Gracias por seguirnos hasta esta instancia. Gracias a la gente que está todo el tiempo comentándome. Y la que me está escribiendo todo el tiempo. Por mensaje. Por Facebook. Por WhatsApp. Así que. Saludo a todos mis amigos y familia. Nos vemos aquí en la segunda parte de este video. Gente. Gracias. Chao. 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 Chao.